Hola, 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 ¿qué tal? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de Tesla. Efectivamente, vamos a hacer un review de lo que está pasando en la semana, de lo que puede llegar a pasar en la semana y de lo que no puede llegar a pasar en la semana. Solamente, eso no es pura especulación, no tomes nada en serio de lo que vamos a hablar en este video y haz tu propia investigación. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a empezar en este momento, muchachos, señoras y señores. ¿En dónde está? Ah, aquí está. Listo, perfecto. Entonces, quiero que te imagines que estamos en una guerra y estamos escondidos en una cabaña en donde prácticamente nos están disparando por todos lados y tenemos dos, tres, cuatro, cinco cartuchos y no podemos desperdiciar los cartuchos. Pero pasa algo impresionante. Si acerca un avión al estilo Call of Duty, no sé si eso pasa en Call of Duty, pero pues he visto a mi hermano jugar Call of Duty, pero en fin, el caso es que se acerca un avión y lanza una caja llena de municiones y está a 100, 200, 300 metros y tenemos el chance de arriesgarnos salir corriendo por la caja de municiones y recargar municiones. Y esto creo que es lo que estamos o podemos llegar a vivir, ¿no? ¿Cómo así, Daniel? Explícate. Entonces, mira, la cuestión es esta. Estamos atrincherados acá y tenemos pocas municiones y tenemos que sacarle el mejor provecho y nos gustaría tener más municiones. ¿Cómo podemos sacar más municiones? Efectivamente, la acción de Tesla ha roto una tendencia bajista que es esta gris y va, tal vez, va a buscar esta tendencia bajista que es esta blanca. ¿Y por qué es tan importante esto? La tesis de todo esto son estas dos líneas. Esta amarilla que la estoy dibujando acá y esta amarilla que la estoy dibujando acá. La amarilla de abajo es una amarilla que prácticamente hace que la acción, cada vez que toques amarilla, rebote. Toques amarilla y rebote. Toques amarilla y rebote. Y ya han habido prácticamente tres ocasiones en que rebota hasta el punto de tocar esta línea amarilla de arriba. ¿Y qué es importante esto, Daniel? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tal vez tengamos un chance, no estoy seguro, pero sí, la semana que viene la acción de Tesla sigue rebotando. Enrope esta tendencia bajista y tal vez llegue a los 900. O sea, los 900 para mí es un punto que yo digo, tal vez puedo vender algunas posiciones que están algo caras en mis posiciones de Tesla. Una, dos, para tener tal vez tres municiones en el punto de abajo de aquí, los 400, 500, 600 dólares. Entonces lo que, en resumidas cuentas, lo que estoy pensando es que tal vez, solo tal vez, solo tal vez, la acción de Tesla tenga el chance de romper los 900 dólares en este posible rebote. Y si de romper los 900 dólares, tal vez sea una buena oportunidad de vender algunas acciones que estén caras. Ojo, ojo con vender cualquier, por ejemplo, cuando tú vendes una acción, el default, y tienes que investigarlo bien, el default de vender es vender las acciones que son más recientes. Tienes que poner, por ejemplo, en la metodología para vender, tienes que poner la metodología de vender la acción que está más cara. Vender la acción que está más cara. Con el propósito de que si tú tienes 10 acciones y decides vender dos acciones, esas dos acciones se venderán las que son más caras. Lo importante es bajar el precio por medio de compra. Entonces, si tú quieres un video acerca del tema, me lo haces saber y lo haremos, pero es un tema un poquito, bueno, que lo aprendí a las malas realmente. Pero bueno, la tesis es esta. Rebota y si esta semana rompe esa tendencia bajista que está acá, aumenta las posibilidades de que busque los 900, que tal vez sea un buen punto de recarga. Es decir, vender algunas acciones o posiciones de Tesla que están muy altas y tal vez, no sé, tal vez es que sea una locura, la verdad, que si llega a subir hasta los mil dólares y llega a buscar tal vez los mil cien dólares en esta tendencia bajista que aumenta la probabilidad de que caiga. Y si llega a pasar eso, si llega a pasar eso, y esto es lo difícil, muchachos. Esto es lo difícil. Lo difícil es no convencerse de que esto no es un gato muerto. Realmente uno comienza a pensar de que cuando si es que llegamos en este rebote, psicológicamente llegamos a pensar de que la acción se va a recuperar y que el mercado se va a recuperar si llega a pasar esto. Porque es una subida muy fuerte si llega a buscar este techo. No sé si lo logre porque está muy separado realmente. Pero si llega a buscar ese techo, yo me acuerdo que estando acá, uno pensaba que la acción ya iba a buscar máximos históricos porque ya había subido mucho. Pero como está la situación, hay muchas personas que dicen que ya pasó lo más difícil. Y realmente yo no sé si ya pasó lo más difícil o si se vio en una crisis más fuerte. Es muy complicado decirlo. Pero en mi ignorancia, yo creo que tal vez esto es un gato muerto. Un gato muerto, ¿qué quiere decir? Un rebote en falso. Un rebote en falso. Un rally relief. Prácticamente es lo que yo creo que puede estar pasando. Y me puedo equivocar. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Una persona, y no quiere decir que yo vaya a vender el 900, solamente es como una idea. Y solamente lo estoy meditando. Pero si llega a los 900, una persona puede decir vendí a los 900 y siguió subiendo hasta los 1.100 y siguió subiendo hasta los 1.200 y ahora ¿qué va a hacer? Ese es el riesgo. Pero, ¿qué pasa si uno vende los 900 o los 1.100 y llega a caer otra vez hasta los 540 y tantos dólares? Hasta los 590 o hasta los 600 dólares que llegó a caer. Es ahí en donde uno comienza a pensar hombre, hubiera vendido porque realmente todavía no se ha recuperado toda la cuestión y que tal vez la economía sigue bajando. Entonces, es muy complicado estar en el punto de... en el punto en que el gato muerto está muy arriba. O sea, el rebote en falso está muy arriba. Entonces, yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer. Yo he estado al lado con mi hermano diciendo hombre, ¿será que vendemos un poco los 900 dólares? Y digo, no, pues tal vez en 800 es que 900 dólares es muy alto. Y pero, ¿qué tal si sigue y sigue y llega hasta los 900? Ahí ya uno comienza a sospechar de que, hombre, de pronto sí efectivamente comienza a bajar más, a subir más. Entonces, eso es lo difícil psicológicamente. Lo difícil es recargar, recargar y porque efectivamente uno vende y puede seguir subiendo y uno se siente mal y efectivamente puede estar equivocado y puede que se haya máximos históricos o no. Entonces, es lo difícil porque no sé si yo mismo me haga caso. No sé si yo mismo vendería si presenta ese rebote si llega a los 900. Porque si llega a los 900 comienzo a dudar de que hombre, ¿será que ya sé recuperar todo el mercado? Pero realmente, en mi ignorancia, pienso que esto es un gato muerto. Pienso que es un rebote en falso y que puede volver a caer más. Creo yo. Creo yo. No sé qué opinas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que puede llegar hasta este punto, hasta los 1100 o es demasiado? ¿Crees que puede romper esa tendencia bajista o la toque y vuelve a caer? ¿O simplemente no va a hacer nada más y sigue cayendo? Pero quiero que me entiendas. Toca, rebote, toca máximo. Toca, rebote, toca máximo. Toca, rebota y casi toca máximo. Y se me estaba pasando. Aquí tenemos el MACD. Tenemos el MACD. Y en este momento tiene un cachito verde. Que es una muy buena señal porque coincide que aparentemente está tocando, tocó esta tendencia bajista y ahora está rebotando y ahora el MACD presenta un cachito verde que es como que diciendo ¡Hombre, ojo! Que aquí nos vamos a subir. Que es seguramente muy similar a algo que pasó acá. Cachito verde y apenas está tocando la tendencia bajista y hace que rebote y el cachito verde muestra cómo sube la acción hasta acá arriba. ¿Será que se va a repetir la misma historia? Y también tenemos el RSI. Tenemos el RSI superando el morado, superando el amarillo que es lo mismo cuando sucede buccacionalmente aquí y comienza a subir y a subir y a subir. Puede que sea una señal muy importante de que, hombre, se viene un rebote fuerte pero en mi opinión creo que vuelve a caer. ¿Será que tenemos o sea, ¿será que tenemos la convicción en esta teoría para vender las más caras, retomar ganas, o sea, retomar capital, recargar para tener ese capital y soltarlo, soltar las municiones cuando estemos en los 600 dólares si es que llega a caer otra vez a los 600 dólares? Y todo esto va con la idea de que si ya se terminó esta crisis, si llega a subir nuestra duda de que ya se terminó la crisis va a ser más grande porque va a haber más positivismo. Pero en mi ignorancia no siento que esta crisis esté terminando. No, yo creo que todavía faltan unos meses pero me he podido equivocar y lo estoy dudando. Entonces, si esto comienza a romper esta tendencia bajista y comienza por cosas de llegar a los 900 más lo voy a dudar y no sé qué si efectivamente vaya a vender algunas acciones caras para comprar y ser convencido de que esta acción vaya a caer otra vez. Eso es lo difícil. Es mantenerse fiel a su estrategia a pesar de los sentimientos. Eso es lo difícil, lo complicado. ¿Tú qué harías? ¿Recargarías? ¿O pensarías de que ya la acción se va a máximos históricos si llegaban a los 200 dólares? ¿Tú qué harías? Quiero saber tú qué harías porque yo no sé no sé qué haría no sé si si lo pudiera lograr seguir esto al pie de la letra. En fin, coméntame. Recuerda, gracias por todos los likes, las vistas, los comentarios de verdad. Muchas gracias y si quieres comenzar a invertir en bolsa clic en la descripción de este video encuentras en el enlace de Telegram. Hacemos llamadas esporádicas sobre cómo invertir en bolsa y si quieres más información de cursos y entrenamientos de inversión a corto plazo o largo plazo escríbenos por ese medio. Espero te haya gustado este video déjame un comentario sobre lo que harías. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Feliz domingo y feliz lunes festivo. ¡Hasta la vista!